Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital, yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de jueves 27 de septiembre. La PGR se dice insatisfecha por la sentencia de nueve años que podría salir en tres contra Javier Duarte y la multa de 58 mil pesos por lavado de dinero y asociación delictuosa. 58 mil pesos de multa, aclara la PGR que sigue abierta la investigación contra Duarte, además de los procesos que tiene pendiente en Veracruz. Se confirma la decisión de un juez de liberar a ocho integrantes de la banda de Guerreros Unidos, del cártel de Guerreros Unidos que están en la cárcel, bueno, estaban en la cárcel por el caso Ayotzinapa. Fuerzas federales detienen en Puebla a un delincuente acusado del asesinato de dos agentes de la PGR. Declaran zona de desastre los municipios afectados en Sinaloa por las inundaciones. Hay zona de vigilancia en Sinaloa, Colima, Jalisco y Nayarit por la presencia lejana, pero presencia del huracán Rosa. El Tribunal Federal Electoral anula las elecciones para alcalde de Querétaro que había ganado el PAN y que impugnó Morena. El PAN denuncia lo que llamó una embestida judicial después de tres fallos consecutivos en su contra. El gobierno de Puebla, la alcaldía de Coyoacán y la presidencia municipal de Querétaro, todas ganadas por el PAN y todas impugnadas por Morena. Padres de familia del Colegio Rebsamen exigen que se presente la prófuga directora y dueña del colegio, Mónica García Villegas. Ejidatarios levantan parcialmente el bloqueo en Autopista México-Puebla que está desde esta mañana. Vinculan a procesos a otros tres porros por la agresión del 3 de septiembre en la esplanada de rectoría. Lo espero esta noche. Si me dicen no vengo, se va a poner bueno porque vamos a hablar y discutir del tema de la violencia en las barras o porras del fútbol. La violencia en el fútbol mexicano. En este momento el dólar nueve de la noche, lo recuerdo en Foro TV, si me dicen no vengo, el dólar interbancario en este momento se vende en 18.80 y en ventanillas en 19 pesos con 5 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!